¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Cuánto le ha terminado esta noche con la carga en chapa? ¡Bien! ¿Dónde la mujer que tiene un solo novio? ¿La que tiene otro novio? ¿Y la que está con tres novios? ¡Hasta todo salió, estáis! ¡Usted no sabe cómo le llamó a la mujer que tiene muchos novios en la calle! ¡Le llamamos a bandidas! ¡Usted no sabe cómo le llamó a la mujer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jáuba! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Gracias! ¡Así que ha estado aquí! ¡Viva! ¡Lo son tuve, ¡Dia! ¡Aguadre mi señor! ¡Yo te estoy nuevo! ¡Y ya cae aquí! ¡Pudo le digo que soy ajeno! ¡Y también chpa! ¡Y ella me dice! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡El Moisés! ¡Suscríbete al canal!